Creative Assembly Creative Assembly ha demostrado en varias ocasiones que es un estudio valiente y entregado. En cada Total War se aprecia un gusto por cada época, y esto se nota también en Total War Three Kingdoms. El estudio ha adaptado la jugabilidad a varias ideas claves de la política y la filosofía tradicionales chinas, como el sistema Wanshee de relaciones personales y el sistema Wuxin para la gestión del combate. Three Kingdoms se ambienta en los siglos II y III d.C., una época convulsa para China, con el país dividido y revoluciones campesinas. Inicialmente hay 11 facciones abiertas, y una que se desbloquea más adelante. Para quienes compren el juego, los primeros días habrá 3 facciones más. Cada una de las campañas se puede jugar en dos modos de juego. Registros, que es a la manera Total War a la que estamos acostumbrados, con generales que en los combates llevan su unidad de escolta, y en este modo de juego son las unidades las que cuentan, cuándo, cómo y dónde intervienen. El modo romance es mucho más fantasioso, y convierte a los generales en una especie de superpersonajes con habilidades especiales de apoyo o de ataque. En los combates son los generales los grandes protagonistas, e incluso pueden diezmar ellos solos a una unidad enemiga, o batirse en duelo con un líder rival durante la batalla, y el resultado influirá en la moral de las tropas. En romance, durante la pantalla de carga del combate y durante la lucha, los personajes están hablando entre sí y se apoyan, y si uno cae herido, otro que se sienta muy unido a él puede enloquecer de dolor y atacar con más fuerza hasta cambiar el curso de la batalla. Esta unión entre los personajes traspasa el campo de batalla, y en la corte también hay que tener en cuenta las afinidades y los deseos de cada uno, y la satisfacción que tienen con el puesto que desempeñan dentro de la facción. Es el llamado sistema Wang Xi, propio de la sociedad china, basado en las conexiones interpersonales en el que Creative ha encajado con brillanteza en el juego, logrando que sintamos que en cada partida se tenga la sensación de estar creando una historia propia. El otro sistema básico que rige el juego, y que está muy unido a Wang Xi, es el Wuxing, la teoría de los cinco elementos, que asocia a cada personaje con un elemento, madera, fuego, tierra, metal y agua, cada uno asociado en color. Lo que subyace tras este sistema es muy complejo, pero está plasmado todo de forma muy visual. Cada personaje tiene asociadas unas funciones, por ejemplo, los verdes, los campeones, son buenos duelistas, pero se defienden mal contra grupos grandes de enemigos, ayudan a subir la población y refuerzan las unidades de infantería, mientras que los azules, que son estrategas, sirven de apoyo, son buenos gestores y refuerzan a las unidades a distancia, pero son débiles en el cuerpo a cuerpo. Cada personaje y cada unidad tienen un color también diferente. Es un sistema un poco complejo de entender al principio, pero todo está bien indicado en el código de colores. Esto tampoco quiere decir que todo tenga que ser del mismo color. Mediante los complementos o con las habilidades que elegimos al subir de nivel el personaje, podemos cambiar sus estadísticas y sus rasgos. Todo esto supone una complejidad impresionante en la estrategia y la personalización de la partida. Para hacernos sentir más todavía que estamos creando una historia, tenemos a los espías. Podemos enviar a un personaje a espiar a otra facción. Si se infiltra, puede medrar dentro del enemigo hasta llegar a ser heredero y entregarnos el mando. Pero para añadir más emoción, hay espías dobles o nos podemos encontrar con que uno de nuestros cortesanos de confianza es un espía. La inteligencia artificial ha mejorado mucho, aunque aún tiene que pulir el estudio algunos detalles, y el juego debería explicar mejor sus propias normas sin tener que recurrir a medios externos. El multijugador tiene partidas online y en modo local jugando contra la IA o contra otros jugadores en batallas históricas, personalizadas o igualadas. Total War ha crecido mucho con Three Kingdoms fuera y dentro del campo de batalla, y el aspecto visual acompaña a este crecimiento. El mapa de campaña es variado, ya sea en la pradera o en las montañas donde habitan los forajidos. En los escenarios siempre sucede algo, los campos de batalla también son muy bonitos, y los menús y el diseño de los personajes son espectaculares. Da la sensación de estar viendo las ilustraciones de un libro histórico, y esa sensación se potencia por una magnífica banda sonora y un gran doblaje, aunque los comentarios están evidentemente en chino. Pero todo sumerge al jugador en una experiencia intensa, compleja y completa, totalmente recomendable para los amantes de la estrategia histórica. El agua provaina la ¡Gracias!